Los alumnos de publicidad de la UBA volvieron a celebrar su gran noche en una edición de publicatesen muy diferente a las anteriores, que por primera vez se celebró en el Agora del Campus María Zambrano, en vez de en el Teatro Juan Bravo, y que por primera vez también contó con la presencia de la vicerectora de la Universidad, Felicidad Viejo. Gracias a un gran trabajo en equipo, desarrollado por parte de toda la Junta Directiva de la novena promoción del festival, el Agora lució bonito y pudo ser testigo de la creatividad que poseen los estudiantes que día a día transitan por su suelo adoquinado, y que ayer, como manda la tradición, cambiaron la ropa informal por los trajes y los tacones, demostrando, en cada una de las 16 categorías de los ya famosos acuetruchos, que Segovia pisa fuerte en el mundo de la publicidad. La verdad que pintaba todo un poco oscuro, pero bueno, al final estudiamos publicidad, buscamos, estudiamos, solucionar problemas, y así que ha sido al final difícil, pero gratificante esta lucha como con encontrar el Agora como nuestro lugar para hacer la gala. Los chicos han esforzado muchísimo, se han presentado más de 300 piezas para esta novena edición, entonces estamos muy orgullosos de todo el trabajo de los concursantes. Sí, bueno, quitando que el primer día en dos horas se vendieron todas las entradas de jornadas, que con eso ya se dice, o sea, que ha demostrado el éxito que ha tenido, la verdad que la mayoría de los asistentes, las 200 personas inscritas, han quedado muy contentas porque han sido dinámicas, diferentes, y cada día era un ámbito diferente para tocar diferentes palos de la publicidad.